El comisario general Rubén Rojo se encuentra presente en la ciudad de Junín para dar anuncio y comentarnos respecto de algunas modificaciones que va a haber en la estructura policial. Nos gustaría que nos cuente de qué se trata. Buenos días, gracias por compartir este momento. A partir del día de la fecha y por disposición de la Superioridad Policial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la fusión de la Jefatura de Policía Distrital para, a partir de este momento, pasar bajo la órbita de responsabilidad de lo que es la División Comando de Patrulla de Junín. Es decir que, a partir de este momento, quien estaba a cargo, el comisario Mantegaza, va a continuar con esa responsabilidad y, obviamente, se le va a sumar también el funcionamiento de las comisarías, los destacamentos, los puestos de vigilancia y, junto con todo ese recurso logístico, el cual va a ser monitoreado por el comisario Mayor Feleto, el jefe departamental, juntamente con otras instituciones como la Secretaría de Seguridad, el Poder Judicial y todos aquellos que trabajan para la seguridad y la prevención de los delitos en el distrito de Junín. Lo que se busca es unificar la comandancia de distintos distritos donde, hasta hoy, suponte, funcionaban dos jefes en un distrito. Lo que se busca es unificar ese criterio de conducción de una policía para que no haya, por ahí, competencias indebidas. Entonces, se centra en un jefe. Obviamente que ese jefe está supervisado por el jefe departamental, está supervisado por la superintendencia, está supervisado por el ministerio, por el COP, que es donde se centran todas las operaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y, obviamente, esto también está supervisado por la Secretaría de Seguridad, quienes, con quienes, permanentemente, vamos llevando a cabo políticas de prevención en los lugares y en los barrios donde tenemos conflictos, o donde se creciente el delito, o donde surge alguna situación donde tenemos que asistir al vecino de Junín. Bienvenido, Comisario General, y bienvenido a las medidas que se vienen implementando para mejorar la seguridad del vecino de Junín. Desde un principio de la gestión, nuestro intendente Pablo Petreca asumió la responsabilidad de trabajar en la seguridad en forma mancomunada con la policía, con todos los actores, con la justicia, dado el compromiso que se había tomado para traer mayor seguridad al vecino de Junín. De esa forma venimos trabajando y hoy hemos concretado una medida que viene a cumplimentar el Comisario General, que ya había sido consensuada, que ya había sido analizada, había sido estudiada, incluso se viene llevando a cabo en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires con singular éxito. Así que esperemos que esto, bueno, dé los resultados que se esperan, porque en realidad el estudio y el análisis que ha hecho el Ministerio de Seguridad es que es mucho mejor una sola comandancia, más allá de que acá la fuerza estaba articulada y se venía trabajando mancomunadamente, esto tiende a mejorar todavía el desarrollo de la función preventiva de la policía de seguridad. Así que bienvenido sea y seguiremos trabajando juntos en forma mancomunada, brindando de nuestra parte todo nuestro apoyo para que la policía tenga los medios necesarios y podamos articular las políticas de seguridad necesarias para que el vecino de Junín se sienta cada día más seguro.